Para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, hay que aplicar la ley a quienes la ejercen, porque este tema sigue siendo un estigma en la sociedad, destacó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Romero Tequezcle. En el marco de la conferencia de ¿Qué va la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres y los tribunales de justicia? Que organizaron los institutos Electoral y de Participación Ciudadana y Nacional Electoral. En presencia de la consejera presidenta del IEPC, Rosel Vidal Carmen Domínguez Arevalo y la consejera electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez Romero Tequezcle, señaló que es necesario estudiar el delito y las circunstancias en que se da la violencia contra las mujeres. Algo que sigue siendo todavía un estigma de nuestra sociedad. Me refiero a la violencia contra las mujeres. El otro día escuchaba a las senadoras referirse a este tema y especialmente en el delito de violación. Y consideraron, y creo que su iniciativa pasará, en que es necesario estudiar el delito y las circunstancias en que se da para que sea efectiva la ley al aplicarse al caso concreto. Porque muchas veces seguimos arrastrando algunas de las costumbres y de las interpretaciones que se tenían en el siglo pasado. En que para que hubiera violación se exigía que la mujer estuviera golpeada, estuviera herida, estuviera ya con una muestra objetiva de que fue violentada. Y eso no es necesario. Así también, la presidenta consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Rosel Vidal Carmen Martínez Arevalo, subrayó que con mucha apertura el Tribunal Superior de Justicia manifiesta su voluntad de coadyuvar en el combate de este problema. Con este tipo de apertura, como lo mencionó el doctor Gregorio Romero, se manifiesta la voluntad de coadyuvar con esta problemática, que obedece pues a, es como una respuesta del Estado mexicano a todas aquellas obligaciones convencionales, constitucionales y legales que tenemos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia o todo tipo de violencia contra mujeres y niñas. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.